Piano, violín, arpa, clave, guitarras, flautas, clarinetes y violonchelos evocan melodías de Beethoven, Brahms, Mozart, Vivaldi y otros grandes compositores en el aeropuerto de Barajas. Una iniciativa pionera que cuenta con el mecenazgo de Aena Aeropuertos y que endulza la Navidad entre guías de viajes, duty free, maletas, registros y avisos de vuelos. En la cadena SER nos hemos acercado a disfrutar de estas actuaciones, si bien no hemos tomado ningún avión, para así volver a tiempo y compartir la experiencia con los oyentes. Artistas y pasajeros conviven en la zona comercial de la T4, una curiosidad que para algunos, sin duda, resulta espectacular. Es la primera vez que veo la música en el aeropuerto, la música clásica. Es espectacular. Sí, he oído en este momento, es muy bueno. Me gusta. Me parece muy buena porque es una música que no se deja morir y mucha gente no la aprecia, este tipo de música. Sobre todo es especial cuando se ven jóvenes como mijo y como las señoritas de ahí, que les guste este tipo de música. Bueno, primero fue inesperado, más que nada. Y la verdad es que es ameno, porque estar aquí es algo pesado, esperando el equipaje. Y pues encontrarte con algo así te tranquiliza, te relaja, te hace pasar un rato agradable. Y bueno, es lo que yo sentí a la verdad, pues yo me sentí tranquilo. Me gusta mucho ver, o sea, me gusta tocar, pero me gusta más ver cómo la gente interpreta la música. Yo no es lo mismo estar de este lado que allá. Me hubiera gustado que lo escucharan. Yo creo que es una oportunidad. Tienes tiempo, escuchas un poco de música, fantástico. Una gozada gratuitamente para todos los públicos. Efectivamente, gratis, estupendo. Genial. ¿Qué te parece esta experiencia? Ah, muy buena. Muy bien. En vez de estar comprando, estar escuchando música. Que está bien, ¿no? Me parece una idea estar con nadie. Muy bien, muy bien. Música clásica para endulzar las navidades. Perfecto, claro que sí. Si luego pudieran vender música de ellos o algo. Johannes, que viene de Austria. Es diferente a un salario de conciertos, claro. Porque la gente no se quiere tranquilo y sigue corriendo y tiene prisa a veces. Pero hay gente que se quiera y que escucha y a mí me gusta. Raquel. Paulina. Para nosotros siempre es bueno tocar en público porque te expones a los nervios y a todo. Y en un sitio donde la gente no viene expresamente a oírte a ti y que se quede escuchando, pues se agradece. Está muy bien, la verdad. Yo lo agradezco muchísimo, pero sobre todo porque la gente se queda y, no sé, es como que te motivas más tocando, ¿no? Claro, tú, o sea, tocas en un escenario, en un concierto y tal y, vale, la gente va a escucharte, o sea, específicamente para escucharte. Y aquí, pues la gente se para, le gusta lo que tocas y, no sé, se agradece muchísimo. Es espontáneo. El hecho de que les guste, ¿no? Que se tengan que quedar porque ya han entrado. ¿Y qué piezas están sonando a lo largo de la tarde, por ejemplo? Pues hemos tocado, bueno, yo he tocado una sonata de Beethoven, también hemos tocado un trío para cámara de Schubert y Cachaturia. Recomendamos a la gente que se pase por aquí, por el área comercial de la T4, ¿verdad? Sí, claro. Estas navidades, hasta el 6 de enero, el área de embarque de la Terminal 4 se convierte en un auditorio para amenizar la espera de los pasajeros. Actuaciones gratuitas a cargo de los alumnos del Real Conservatorio de Música de Madrid. La función por la mañana es de 11 a 1 y por la tarde de 6 a 8. Un doblete musical que carga las pilas, distrae, relaja o conmueve a quienes regresan de algún lugar, hacen escala entre ciudades o aguardan su próximo destino. Buen viaje y música, maestros. Gracias. Gracias. Gracias.